Comienza el conversatorio con Peláez y Gardeazábal. ¡Bienvenidos! En este ya día 18 de junio, un cordial saludo a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales. En los portales se encuentran ustedes disponibles este conversatorio todos los días, y hoy por supuesto, a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, el podcast, a la gente en el exterior, a todos muchísimas gracias por acompañarnos. A propósito del exterior, vale la pena esta observación. Ayer, desde varios países vecinos, preguntaban por qué no se podían escuchar las transmisiones radiales de tanto de RCN como de Caracol. La respuesta es esta, no hay derecho, según la FIFA, para exportar la señal. Cuando un país compra es únicamente para el consumo interno, no para el exterior. De manera que se quedaron sin escuchar el servicio de las estaciones colombianas. Bueno, doctor Peláez, yo lo oí a usted ayer, sería, o el sábado, como en un mercado persa, transmitiendo un partido de fútbol. Sí, sí. Usted, mire, es un grupo heterogéneo, donde hay gente muy joven, y donde hay veteranos, bueno, los veteranos los represento yo. No, pero es que a usted no se le alcanza a oír, y a los otros menos. Pero no oír, ¿por qué? ¿Por el volumen, dice usted? No, no, porque es como un mercado persa, hablan todos al mismo tiempo, entonces no se escucha nada. Lo invito a usted que le guste ir a tantas reuniones sociales, escuche un cóctel, trate de grabar en un cóctel de qué hablan los corrillos, en los corrillos de qué se habla. Todos hablan al tiempo y no se entiende nada, pero así somos. Bueno, así es el programa. En cambio, el de la noche, es muy sereno. Claro, pues que anoche pusieron a Pinto. Pinto habló, muy sentimental estuvo, haciendo alusión a su colega Juan Carlos Osorio, que es el rey, y sigue siendo el rey Osorio en México. Pero vea, le voy a hablar de lo siguiente. Esta madrugada fue expulsado, o anoche creo, un jugador de la selección de Croacia, Kalinic. Y muchos preguntarán, ¿pero por qué lo expulsaron si no jugó? Fue justamente por eso, porque se negó a entrar a jugar, es decir, no se consideraba suplente. Lo llamaron faltando unos minutos, vea, entre, dijo, no, yo no entro. Como quien dice, yo soy titular o no juego. Pues lo sacó el técnico de Croacia en un acto de rebeldía, de Kalinic. No, pero más mala gente que eso de Serbia, sí, es difícil. Sí, ¿no? No, no es mala gente. Sí, sí, son mala leche. No, bueno, bueno, mala leche, mala leche, sí. Ayer, dos noticias grandes hubo, por supuesto, el, bueno, Serbia le ganó a Croacia. No, el resultado de México. México le gana al campeón del mundo Alemania 1 a 0, pero no fue ni de casualidad ni de chiripa. Fue un partido bien jugado, bien jalado por el equipo mexicano que tiene en Osorio hoy un personaje reivindicado en el ambiente de México. Usted sabe que hubo siempre... Ah, y que no le dijeron al pobre. Pero vea, como la gente no nos oye desde el viernes, y el viernes hubo partidos, hubo uno, Portugal-España. Sí, señor. Buenísimo, 3-3. Exactamente. Y, obviamente, ese señor Cristiano Ronaldo demostró, pues, que es el equipo, ese es el problema de Portugal. Sí, que es un poco el problema de Argentina, ¿no? Messi, con Argentina... Messi, si juega, es una cosa, aunque no jugó bien, y otras cuando él no juega, ¿ves? Son los líderes de campo. El sábado fue ese partido Argentina-Islandia. La gente cree que Islandia es un país muy grande. Islandia es una isla chiquitica. Le quiero contar, hay más ovejas, 600.000 ovejas, contra 300 y pico de mil personas que hacen la población. Bueno, el entrenador es el dentista del pueblo, de la isla. Y no cobra, va, fue gratis. Y el portero es un director de cine. Entonces, sí, pero eso le demuestra a usted... Y ese equipo puso en baque a Argentina. Pues sí, lo empató, no digo que lo llevó a la crisis, pero sí los puso en un punto bajo, ¿no? Bueno, y el señor Messi, como que no estaba en su día, porque no metió el pénal. Cobró tres tiros libres y mejor los cobro yo. ¿Y qué me dice Brasil, que empezó ganando con solvencia, 1 a 0, se sintió ya libre? Tampoco con solvencia, no. Desde el comienzo, ese gol le entró de Chivipa. Porque, mire, ese señor Neymar, ese señor Neymar, pues juega muy bien. Las pocas veces que lo dejan jugar, porque es como cuadrado, juegan en el suelo. No, pero es que también se intenta meter por donde no cabe. Vive en el suelo, vive en el suelo ese señor, no hay la menor duda. Debe jugar muy bien, pero cuando le levante. En todo caso, estamos en el campeonato, por ahí muchas sorpresas. Hablando de sorpresas, hoy tenemos, ahorita, ahorita a las 7, Suecia, Corea del Sur. Después tenemos Bélgica, Panamá, el equipo del Bolillo Gómez, va a las 9. Perdón, no, va a las 10 de la mañana. Y al mediodía, Túnez, Inglaterra. La jornada de hoy es muy importante, García Sábal, porque Bélgica o Inglaterra pueden ser los probables, uno de los dos probables rivales de Colombia, confiando en que la selección Colombia va a avanzar en su grupo. Colombia está lista, James está sin problemas. Mañana lo tendremos en el juego de Colombia frente a Japón. Bueno, pero usted oyó los alaridos homófobos contra el portero de Alemania ayer. No, porque yo tengo la costumbre de bajarle el volumen. Me pierdo el entusiasmo del público, ¿eh? ¿Y qué pasó? ¿Qué le gritaron? Pues que no heterosexual. Ay, García Sábal, usted sí le para a vos. No, en un partido. Póngale ya que la FIFA los va a regañar. Puede ser, ¿no? Los puede amonestar y sancionar. Sí, porque era demasiado evidente. Te siento que tuvimos buenas noticias deportivas. Mire, la tenista colombiana Mariana Duque ganó el torneo de Hungría. Y a los ciclistas les fue bien en términos generales, tanto a Nairo como a Rigoberto, ¿no? Momento, momento. A ver, ¿por qué? Fue muy bueno el día viernes y sábado para ellos. Para los tres grupos. Para el de la Vuelta a Suiza, para el del Giro de Italia Sub-23, y para el Tour de Eslovenia. Pero a todos les tocó de último contrarreloj. Ah. Y entonces en la contrarreloj, Nairo perdió y quedó de segundo. Osorio perdió la camiseta y quedó de quinto. Y Urán perdió la camiseta y quedó de segundo. Rijos quedó de segundo en Eslovenia, pero yo tengo que Nairo quedó en definitiva en el tercer lugar. Sí, pero la había recuperado el día anterior en una carrera de montaña, pero el contrarreloj los mata. Conociéndolo a usted y sus malos pensamientos, debe estar, sí, debe estar diciendo, esos en Europa nos montan la última etapa contrarreloj para molestarnos. Pues mire, eso fue lo que montaron. Es que aquí lo que no les gusta a la gente es que uno les haga ver lo que todo el mundo ve y la gente no quiere ver. ¿Usted cree que pues que hay cierta cosa en el cierre, en el, sí, en el cierre de las carreras? Claro, porque ya se conocen esos colombianos, suben montaña, pero aquí en la contrarreloj los papeamos. Los arreglamos. Hombre, Garazabal, y este es un dato impresionante. Hay un tenista, Roger Federer. Sí. Oiga, este dato, ha ganado 98 torneos. Está a dos del centenar, tiene 36 años. Y ayer, después de que ganó, oiga, no, es que este hombre sí, cogió su carrito, no, carrito no, es en un carrazo, y se recorrió más de trescientos y pico de kilómetros para llegar a ver a su selección de Suiza. ¿Ah? Federer. Entre otras cosas, la selección de Suiza es un equipo, pues parece ser que de personas adultas, ¿no? Sí, es un equipo grande. Un equipo adulto, son equipados adultas, y jugó como un relojito. Suizo, muy bien. Sí, jugó como un relojito. Bueno, lo cierto es que el campeonato le dio, hizo otro... Ah, yo no sé si ellos puedan hacer goles, porque, por ejemplo, ese nanito que puso los dos goles, la posibilidad de los goles siempre, y lo sacaron ya al final, el tipo tiene hasta los brazos cortos. Pero se mueve con una... Sí, así como un mecanismo de reloj, cada quien tiene su función. Pero vea, la sorpresa está en que Brasil empató, Argentina empató... Alemania perdió. Perdió, o sea, ¿no? Se mueve la tabla de opciones, ¿no? ¿Se imagina los apostadores en Londres, que son los que manejan todo ese cuento, cómo se sentirán? Maluqueados. Bueno. Oígame, García Sábal, pasando a otros temas, vamos a hablar de las elecciones, por supuesto. Las votaciones, en definitiva, quedaron... No, pero antes de eso, doctor Peláez, creo que es un deber, tanto suyo como mío, y yo ahora contaré por qué, rendirle un homenaje al general Manuel José Bonet Locarno, quien falleció este fin de semana. Es cierto. El general Bonet fue un oficial, como creo que pocos podrán darlo. Gran aparación. No solamente era un militar preparado en su línea, que sabía muy bien lo que eran los elementos a su disposición, sino que era un hombre culto, autor de una obra de teatro, con quien se podía hablar de libros que él leía en cantidad. Yo, personalmente, le tengo un infinito agradecimiento porque cuando, en una de mis oportunidades, que ejercí como alcalde de Tuluá, y tenía estos lavaperros de los traquetos hasta la coronilla, y no sabía qué hacer con esa violencia, lo fui a buscar, y él era el comandante de la tercera brigada. Y le dije, mire, yo aquí tengo que llegar con una fuerza diferente a la policía, porque ya están untados de los otros. Sí. Entonces, él me dijo, me dio una clase en que consistía la fuerza de las armas, y me dijo, si usted las usa para prevenir o para reprimir, tiene oficios muy distintos. Más bien, póngala para advertir. Y me mandó los tanques Cascabel a que se recorrieran todos los días, a tarde y noche, las calles de Tuluá durante 15 días, mientras él hacía las batidas. Me arregló el problema. No, general Bonet Locano, a mí, yo lo conocí varias, bueno, tuve la oportunidad de hablar con él varias veces. Un hombre de una preparación, hermano de Pedro Bonet. Un hombre también, el negro Bonet, muy de la llave de don Julio Mario Santo Domingo, y un hombre de una preparación. Eran estudiados, ¿oyó? Cultos, bueno. Decían a Magdalena. Cosa que no es fácil. Bueno, mire, García Sábal, antes de entrar en la materia de las elecciones, ¿qué pasa? ¿Buenaventura tiene alcalde o no tiene alcalde? Sí, en la cárcel otra vez. Pero, es que entonces hay dos ya. Es que no, el anterior que era Bartolo, lo volvieron a meter a la cárcel. Y el que estaba ahora, que era Eliezer, que hace 15 días lo habían sacado, lo volvieron a meter ahora, pero por otro caso. O sea, no hay alcalde, García Sábal. No. Es decir, es más estable el alcalde de Cartagena, más estabilidad tiene. Pues sí, no lo repiten tanto. Bueno, mire, García Sábal, ahora sí entremos en la materia, vea. Duque ganó, o sea, obtuvo una votación de 10.373.080 votos. Palabra más, palabra menos, 10.400. Petro obtuvo una votación de 8.034.189. Es decir, 8.050.000 votos. Dos anotaciones a ese respecto. Y espérenme, el voto en blanco llegó a 808.000 votos. Dos anotaciones a ese respecto. Votaron más de 19 millones de colombianos. A pesar del fútbol, que decían que iba a... Correcto. 19 millones, que es superior a lo que se votó en la primera vuelta. Increíble. Casi el 54%. Bueno. Segundo, la diferencia en los 2 millones que el nuevo señor presidente de la República le ha sacado a Petro es de 2.200.000. Pero Antioquia le abonó 1.250.000 de ventaja. Es decir, la gran diferencia la marca Antioquia, en el caso de Duque. En el caso de Duque, sí. Porque Petro ganó en el Pacífico, ¿no? En la Costa Pacífica. Petro ganó en Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Sucre, Atlántico y Magdalena. Bueno. Y Bogotá. Y Bogotá que tuvo, que la vez pasada había ganado Fajardo en Bogotá. Sí. Ahora, varios tuiteros, y yo creo que vale la pena hacer esa reflexión, dicen, mire, no es que la gente vote a conciencia por Duque o por Petro. Unos votaron por Duque con tal de no ver a Petro. Y otros votaron a favor de Petro con tal de ver a Duque y la sombra de Uribe. Así se manejó el asunto, ¿no? Bueno, es probable. Pero yo aquí quiero hacer una anécdota personal. ¿Cuál? Es que el nuevo presidente de la República... Que se llama Duque, hombre. Es fruto, ya, respetuosamente, es fruto de ese hombre sagaz que fue nuestro amigo, Fabio Echeverry Correa. La primera vez que yo oí hablar del señor presidente fue por Fabio. Y Fabio insistió y le vendió la idea a Uribe. Y Uribe la aceptó y mire hasta dónde llegó. Bueno. Fabio tenía a su hijo, su único hijo, Luigi, trabajando en el BID. Y entonces le pidió al hijo de su antiguo amigo, que ya había muerto, Iván Duque Escobar, que también fue ministro, fue registrador del Estado Civil. Incha del Medellín. Incha del Medellín, bueno, que pues lo colocaran allí y durante todo el tiempo que Luigi Echeverry estuvo en Washington, tuvo a nuestro nuevo presidente de la República como su asistente. Él, Luigi, fue el gerente de la campaña del nuevo presidente. El resultado es muy claro. Es fruto de, si los muertos pudieran oír, Fabio Echeverry debería estar feliz. Bueno, pero permítame, yo hago una observación que no sé si es válida. El gran elector del país sigue siendo Uribe, ¿de acuerdo? Pues 16 años lleva manejando la política colombiana, o por él o contra él. Acabó con los partidos políticos. Efectivamente. Ganó el plebiscito. Efectivamente. Y empujó a Duque. Y empujó a Santos. Y empujó a Santos, mejor dicho. Bueno, y ahora... No son 16 años de la presencia de Uribe. El gran vencedor se llama Álvaro Uribe Vélez. Bueno, y va al Senado. Necesitamos que la magnanimidad haga parte de eso para que esto no vuelva a retroceder. Bueno, pero mire, él va al Senado como va a ir Petro, ¿no es cierto? Él va al Senado. Es la primera vez que un senador, que el candidato derrotado va al Senado. Pero en el caso de Petro, Petro va sin cuadros porque él no sacó, si no creo que un senador, en las elecciones de marzo, pero llega con 8 millones de votos a respaldar sus actuaciones. Vamos a ensayar democráticamente cómo es ese asunto. Es la primera vez que una mujer, Marta Lucía Ramírez, llega a la vicepresidencia del país y estuve mirando hoy, García Sábal, que el cuadro ministerial que va a tener Duque es un cuadro en un promedio de edad de 45 a 50 años. Es decir, no solamente él es joven, sino que el grupo ministerial va a ser fresco, espero. Bueno, por lo menos en las entrevistas que yo le he leído a lo largo de toda la campaña, ha hablado de un cambio generacional. Y se da. Y que no tener compromisos con los partidos políticos que lo apoyaron. Lo que pasa es que eso no lo creemos, porque uno con Uribe detrás, bueno. Recuerde que la pelea de Uribe y Santos arrancó cuando nombró el gabinete, porque nombró Juan Camilo Restrepo. Bueno, bueno. Mire, García Sábal, una triste y preocupante noticia. El sismo de Japón. Tengo dos datos de la intensidad. Unos dicen que 5.7 y otros dicen 6.1. No sé realmente cuál fue el dato final, pero Japón otra vez azotado por el sismo, ¿no? Sí, pero dicen varios muertos, pero no hablan en concreto de qué pasó. Pero antes de que terminemos lo del pedido electoral, doctor Peláez, hay que admitir que las encuestadoras volvieron a acertar. Ah, qué bueno. Tal cual como pasó en la primera vuelta, en esta oportunidad, la diferencia fue mínima entre los tres porcentajes que ellos daban. Porque como apareció el voto en blanco, entonces eso los descuadraba. Pero estuvieron bastante acertados. Muy bien, señor. Bueno, mire, García Sábal, anoche se me fue uno, era para hoy, pero se alcanzó hoy y tuvo un gran eco. Y dice así, el nuevo presidente... Repítalo en letras de molde. El nuevo presidente Duque, en este caso, porque cuando lo hice no tenía todavía el dato consolidado, el nuevo presidente Duque, pues en esta oportunidad, debe dejar de lado la costumbre, oiga bien, la costumbre de llevar en sus viajes aéreos al exterior y sin costos a dueños de noticieros y periodistas. Ahí es donde comienza la mermelada. Y yo digo, si el noticiero no tiene plata para mandar a su periodista y a su camarógrafo, pues que lo vaya cerrando porque el negocio es malo. Pero los periodistas y los noticieros no deben aceptar esa dádiva porque queda inmediatamente, cuando usted se monte al avión, queda comprometido a escuchar lo que dice el señor, a seguir a la pata del señor. No. Si son independientes como pregonan, pues hombre, paguen de su bolsillo el desplazamiento de la gente, como lo hacen, por ejemplo, en este tema de los mundiales. Las cadenas radiales mandaron su personal pagando transporte y viáticos. ¿Por qué no lo hacen en el tema de seguir al presidente en sus giras? ¿Por qué no? Doctor Peláez, a eso tengo que hacer algunas observaciones. Primero, no es una costumbre solamente colombiana. Ahora, todos los presidentes del mundo andan con un séquito de invitados. Lo hemos visto cuando llegan aquí. No, pero usted puede invitar a un particular si quiere llevarlo, al primo, a la tía, a la que quiera. Es un séquito de periodistas. Es una costumbre que no es solamente colombiana. Pero es costumbre mala. Bueno, un momentito. Segundo, el hecho de aspirar siempre a ir en el avión presidencial o en el avión paralelo en el que van los periodistas y ir con viáticos y todo garantizado por el Estado, pues obviamente no es solo la cuota, la primera cuota de la mermelada. Es que los amarra. Por eso. Bueno, como a usted ni a mí nos han invitado, ni nos van a invitar. Mejor todavía. Pero si nos invitaran, yo le preguntaría al presidente, ¿y usted dónde va a estar? No, que es que yo voy a estar en Budapest. Ah, bueno, yo llego por vía comercial y ya nos encontramos. Bueno, pues eso es lo que debería hacer un medio realmente independiente. Eso me lleva al tercer punto. Por eso, no existe la independencia en el manejo del periodismo. Por eso, lo que pueda pasar de ahora en adelante, tendremos que verlo con lupa o montados en un avión. De línea comercial. Pero yéndonos. Bueno. Bueno, oígame, no. De toda casa, agradezco muchísimo a los tuiteros que acogieron. Hombre, este es un mensaje sano para, sí, para el presidente, seguramente, pero más para los medios de comunicación, hombre. Si hablan y pregonan de la independencia, la mejor manera es no depender de los recursos del Estado. Ah, que es que nos sale muy barato mandar tres periodistas. Pues claro, van gratis. Pero además, doctor Pelaez, la presidencia, hablando de eso, siempre tiene una oficina de prensa llena de periodistas. Bueno, pero está aquí en Bogotá, digamos. No, pero entonces ella es la que debe ir en el avión. Y mandarle a todos, con los medios que hay ahora, enviarle a todos, todos los elementos. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Bueno, mire. Pero bueno, hay algunas que no funcionan. Mire que esa noticia de los Juegos Panamericanos. Resultamos campeones y la dimos nosotros dos. Porque a los medios no les interesaba, estaban ocupados. No, porque no, Coldeportes no tenía plata para llevarlos allá. Ah, así tal cual. Pues que acuerde que Coldeportes le tuvieron que quitar el laboratorio ese porque no tenía plata. Señor, perdóneme que le tengo otra para que usted entre con su campanilla. Muchas promesas y advertencias y después pasa todo al olvido. Bueno, los famosos billetes de 100 mil no se encuentran en los cajeros. Los bancos ni se dieron por enterados. Al comienzo dijeron los bancos, uy, sí, tenemos que adecuar los cajeros. No, paja, eso no lo hicieron nunca. De manera que el billete de 100 mil fue un embeleco como otra promesa que hicieron o advertencia que todos los motociclistas del país tendrían que utilizar un casco especial que valía no sé cuánto. Ni casco, ni especial, ni nada. Bueno, el negocio de los billetes funcionó, pero nunca le cobraban al tipo que hizo los billetes 9 milímetros más largo. Lo estuve midiendo, doctor Peláez. Y efectivamente, no entran en el cajero, no pueden entrar. No entran. Y le dijeron a los bancos, ay, por favor, cambien la boca de salida del cajero. Pero nunca preguntaron quién hizo los billetes, ni quién se ganó la plata de esa manera. Y el banco dijo, no, por ahora no, yo sigo entregando billetes de 50 mil más fácil. Y el decreto de los cascos es porque se lo iba a ganar solo un señor que lo podía hacer. Ay, Dios mío. Bueno, guarda, ¿sabes, su campanilla? Bueno, para que cambie el tono, para que cambie el tono. Gracias a la paz de la cual estamos gozando, Los antropólogos y arqueólogos de los institutos, tanto oficiales como privados colombianos, han estado estudiando durante los últimos meses las pinturas rupestres de Chiribequite. Chiribequite. Chiribequete. Bequete. Sí. Pues bien, han encontrado que son pinturas de hace 12 mil años. Uy, no me digas. Y están en medio de la Amazonía colombiana. Es decir, tenemos un testimonio muy valioso que la guerra no nos había dejado conocer. Muy bien. Segunda, señor. El metro de Medellín, con respeto, pues, de todos los que dicen que yo no les veo sino defectos, el metro de Medellín volvió a sacar la mano el sábado por la mañana. Un ingeniero paisa, muy respetado, me dijo, vea, el problema es las catenarias. El problema no son los carros que los están repotenciando, los trenes. El problema son las catenarias. Y el problema del sábado fue una rueda tensora de una catenaria. Pero es que en Medellín se paraliza el metro y se paraliza el transporte de muchísimas personas. Pero esto no sucedía cuando había otro gerente. No, lo que pasa es que las catenarias, que no las conozco, deben haber cumplido su vida útil, señor. Pues cambien las catenarias. Bueno, ay, Dios. Señor, ¿qué cambia las catenarias? O usted en su casa, doña Beatriz, cuando empieza la escoba a sacar la mano, ¿deja que ella siga barriendo con el palo? No, bueno. Ay, hombre, esos ejemplos suyos sí son muy rupestres. Pero es que es así, doctor Peláez. Bueno, sí. Entonces, al gerente del metro, hombre, cómprate las catenarias, hombre. Y ya, las reemplazan. ¿Cuántas serán? No sé. Y la tercera, señor. Esto es una noticia que le compete a usted porque durante muchos años fue su dolor de cabeza. ¿Qué? Hay un nuevo rector en la Universidad Pedagógica Nacional. Había varios candidatos, sí. Sí, claro. ¿Hubo elección ya? ¿A quién escogieron? Escogieron al profesor Leonardo Martínez. En reemplazo del doctor Adolfo Ate Hortúa, que lo ejerció por muchos años y pudo controlar esa cosa tan caliente que es esa universidad. Ojalá que al doctor Martínez le vaya bien y que si se le puede ayudar, aunque sea de lejos, le ayudemos. Porque la pedagógica, con todos los dolores de cabeza que le ha ocasionado a usted y a muchos vecinos, de todas maneras, sigue siendo una universidad muy prestigiosa. Claro, sobre todo a los del Centro Financiero. Mire, en la parte musical voy a traer a Los Panchos, un inolvidable trío mexicano, y este bolerazo, alma vanidosa. Escuche, por favor. Estoy convencido que para vivir es un estorbo el corazón. Solo hay que mentir y hacer sufrir, porque fingir es lo mejor. El que tira la vida al romance, se queda solito, sin una ilusión. Ahora que soy indiferente, que cariñosamente me dan su corazón. Por eso, del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? Yo qué le voy a hacer, alma vanidosa. Un temazo de Los Panchos. Bueno, lo que pasa es que Los Panchos eran unos señores, y cualquier tema era un temazo con ellos. Sí, sí, pues sí. Bueno, Gardiazabal, si Dios quiere, mañana estaremos en este conversatorio, ¿yo? Muy temprano. Muchísimas gracias. Felicidades a todos, muy amables. Gracias por acompañarnos con Peláez y Gardiazabal.